Mi familia cambió los Pirineos por el Popocatépetl, los olivares por las nopaleras. Hace suyo el nuevo paisaje. Mis abuelos comienzan desde cero una vida nueva que se prolongará hasta conocer a sus bisnietos mexicanos. Bueno, salimos del 24 de mayo y llegamos aquí a Baracruz el día 13 de junio. De niño pasé muchísimas horas escuchando de mis abuelos y padres historias de terror de aquella guerra que cambió sus destinos. Intentaba visualizarlas. En mi juventud, el cine, que es como la memoria o como un sueño o pesadilla en la cual uno a veces despierta, me proporcionó esas imágenes. A veces el radio acaba así diciendo, no pasarán, no pasarán, pero pasaron. Más de 30 años de dictadura. Pero encontramos otra segunda patria, igual que la primera, en donde nos acogió para siempre y hemos sido felices. Y aquí nos van a enterrar. Más de 30 años de dictadura. Más de 30 años de dictadura. Más de 30 años de dictadura.